En el primer día de vacunación hubo 16.505 personas que recibieron las primeras dosis de Sinovac, según informó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en entrevista con Telenoche. Eso representa algo más de la mitad de las personas que el gobierno proyectaba vacunar por día. En todo el país hubo unas 2.000 personas que no acudieron a los vacunatorios y que, por lo tanto, serán inoculados cuando les toque por franja de edad. En los primeros tres días se anotaron unas 55.000 personas y ya están habilitados los días jueves y viernes. El próximo miércoles es el día que más gente hay agendada, con unos 20.600 inscriptos, aunque en ningún día se llegó por el momento a los 30.000 que es la capacidad máxima, según dijeron fuentes de presidencia. Para hoy hay unos 15.000 inscriptos para recibir la vacuna contra el COVID-19. Según supo BTV Noticias, con base en fuentes del Ministerio de Salud Pública, cada día habrá un reporte similar al del SINAE que informa los contagios de COVID-19, pero de la cantidad de vacunados por día y el progreso del plan de vacunación. El gobierno estima que van a llegar 440.000 dosis de Pfizer entre marzo y abril. En marzo serán 50.000 cada semana y en abril serán 60.000, según dijeron fuentes del Ministerio de Salud Pública, BTV Noticias. A su vez, se espera que 1.800.000 dosis de Sinovac, sumando las 192.000 que ya están en el país y 194.000 de AstraZeneca, mediante el mecanismo COVAX, se sumen en las próximas semanas. Para la compra del COVAX, el Poder Ejecutivo no tiene una fecha cierta de entrega. El plan de vacunación todavía puede tener cambios y podrán adelantarse algunos grupos, como las personas en situación de calle, los pacientes en hemodiálisis y los reclusos en función del stock sobrante de vacunas que haya de los grupos priorizados.